Hey que pedorrito como andas, seas bienvenido o bienvenida a otro vídeo más de cochino marrano donde pues estaremos compartiendo el proceso de las ilustraciones que aquí se hacen para la marca, experiencias de yo como emprendedor de cochino marrano como me ha ido si bien si mal este todo no como emprendedor quien es emprendedor sabe que esto es difícil es difícil no se las voy a contar fácil no 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 es difícil pero bueno pues para darle aquí un poco al tema estamos en febrero mes del amor de la amistad que si me quiere que si no me quiere que no sé qué que el crush no me pela pues el día de hoy les traigo una ilustración que ya muchísima gente seguidora conoce que es la ilustración de perdón ya se fue que es la ilustración de la cervecita para todos los despechados las despechadas las que no tienen pareja pues es algo que les va a gustar yo siento lo estoy sintiendo aquí en el corazón que les va a gustar y bueno pues ya sin tanto rollo vamos a ver esto que es la ilustración de a falta de amor una cerveza para el calor oigan amigos pues que creen que esta ilustración se empezó a grabar hasta que la empecé a colorear pero espero y eso no les impida que disfruten de esa hermosura ahí dispensen los problemas técnicos pero bueno así es esto que le vamos a hacer y pues aprovechando que ya empecé a hablar otra vez les quiero contar rapidísimamente que esta ilustración al igual que muchas de cochino marrano están inspiradas en cómics viejitos o vintage como le quieras llamar tipo hermelinda linda calimán y por supuesto que no podía faltar la joya de literatura mexicana el libro vaquero 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 Bueno, muchas gracias por ver el video. Espero que te haya gustado muchísimo, así como muchísimo. Si no te gustó, pues no importa. Si tienen dudas, comentarios, sugerencias para algún tema que quieran que trate relacionado a lo mexicano, mi experiencia como emprendedor, de cómo me ha ido con la marca, si bien, si mal, aquí déjenme en los comentarios, suscríbanse. Si lo están viendo desde YouTube, pues píquenle a la campanita, ya saben, para que cada vez que suba un video bien hermoso, como este, o de algún tema que les interese, pues les salga ahí la modificación. Igual en la página de Facebook también los voy a estar posteando para quien lo quiera ver desde ahí. Y me voy a despedir con una hermosa frase que dice algo así. Las estrellas en el cielo y los peces en el mar. No hay placer más grande en esta vida que beber sin pagar. Así es, amiguitos. Salud y que se la pasen bien. Adiós, adiós.